Hola amigos, te voy a presentar el Proyecto 700. El Proyecto 700 quiere unir en un espacio las culturas de moros y cristianos, la antigüedad desde la Edad de Piedra hasta la modernidad. El proyecto que tengo en mente y que estoy presupuestando está compuesto por siete monolitos en pizarra, haciendo un cimicírculo al estilo de las culturas de las construcciones talaióticas de la Edad de Piedra, donde tendríamos una base central que estaría compuesta de dos piezas a efectos de sostener una losa superior y dos piedras que fuesen a estilo de asiento, donde el visitante o los que decidiesen parlamentar o estar sentados pudiesen ocupar este espacio. Es una obra de concepción muy sencilla, pero creo que puede ser ese punto tan interesante, ese tipo de escultura, de proyecto escultórico tan interesante, que podría representar tanto a la comunidad de Castilla-La Mancha como a la provincia de Cuenca, como a la ciudad de Cuenca o al pueblo que está celebrando su 700 aniversario. Pienso que es una obra que tendría un carácter bastante interesante por lo que representaría para que el visitante se sintiese partícipe de este proyecto y que el pueblo fuese ese alma que realmente está manteniendo su cultura, su desarrollo y que quiere dejar su historia con una pieza que fuese de interés lo suficiente como para que se pudiese venir a ver y crear ese ambiente de calidez, de recepción y de representatividad que creo que en estas alturas de nuestra vida, pleno siglo XXI, es tan interesante. Si os ha gustado, se añade un vídeo con unas fotografías de otros proyectos escultóricos que hemos realizado y que creo que os darán una idea exactamente del volumen de la obra y del valor simbólico que puede tener. Espero que sea de vuestro gusto y si creéis que el proyecto es interesante, hablamos y os enseño los presupuestos que tengo de cantera y de trabajo. Esto, imagínate que son cuatro metros. Y a partir de ahí, imagina lo importante que sería que te sentases a hablar o te sentases para presentar tu obra al público. Gracias por tu tiempo, espero que sea de tu interés y aquí me tienes. Hasta luego, amigos. Gracias. 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 Gracias.